veines por ha medido la altura que alcanzó es nerri en el salto a portugal lo que todo parece una cantada pues le da mucho mérito sobre todo al delantero del sevilla y es que saltó 278 de altura midiendo 188 un salto de prácticamente un metro 90 centímetros que casi igualó al récord de manchester de cristiano raldo el gol que marcó con el real madrid que saltó 293 ha quedado 15 centímetros creo que fue ante el manchester no estoy seguro y sobre todo el 250 el gol más reciente que marcó con la juventus ante la sampudria pero bueno no vamos a hablar de cristiano vamos a hablar de marruecos el salto es espectacular parecía que era una cantada del portero que sí que es verdad que con las manos tiene ventaja sobre el jugador pero es que el salto es espectacular del número 19 de marruecos ya la postre definitivo en la eliminación de portugal así que gran salto más que futbolistas son atletas un salto en parado de 90 centímetros es una auténtica barbaridad quedando retratado tanto el portero como como la defensa y aunque siempre se le puede sacar la culpa al portero yo creo que en este caso es mérito del del atacante del delante del sevilla que no estaba cuajando una buena temporada pero que ha conseguido marcar y meter a su selección a marruecos de forma sorprendente en las semifinales del mundial de catar y veremos a ver si es hasta allí sólo donde llega seguimos en sevilla pero de este caso de un jugador que por mente por calidad podría ir pero no ha querido por méritos no se que pasa últimamente a isco pues ha tenido una bronca está esta podría ser las imágenes de la bronca de entre isco y monchan que tampoco es claro lo que sí está seguro es que ha habido desavenencias y una bronca y es que isco la habría echado en cara a monchi pues que le habría tirado una puya de que él no lo quería fichar de que él está en sevilla por lopetegui y bueno eso pasó hace unos días habrá salido a la luz precisamente ahora porque estamos en el descanso del mundial antes de que lleguen las semifinales y la final y bueno pues eso o isco pues podría salir en enero acusan desde sevilla de que se ha borrado muchos partidos últimamente sobre todo como hacía con el real madrid y puede ser tener en tener razón monchi litería le tiraría una puya o le diría que es para ello que mejora el rendimiento el sevilla está luchando por el exceso a día de hoy quiere jugar descomprometidos disco en este caso es un poco bebé como diría llegar romero y bueno pues esta sería la bronca la discusión veremos si se confirma al cien por cien si sale en enero es que la bronca ha sido muy fuerte pero monchi igual que es muy vehemente luego se le pasa enseguida y así es ya tuvo desavenencias con lopetegui pero luego lo arreglan y este sería el motivo de la bronca entre isco y el director deportivo mochi 2 2 2 2 3 2 2 2 3 Gracias por ver el video.